Amigos de nosotros hoy nos encontramos desde el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira en Ponce, Puerto Rico, aquí con nuestra amiga Ana Cristórez. Gracias por estar con nosotros y enviar a nosotros. Sí, gracias a ti también. Bienvenido a nuestro Centro Cultural Carmen Solá de Pereira de Ponce. ¿Usted es la presidenta? La presidenta de este Centro Cultural. Cuéntanos, ¿qué actividades realizan aquí en el Centro Cultural? Ok, pues nosotros llevamos a cabo diferentes talleres, diferentes talleres, actividades culturales como la noche de galería, que la noche de galería es a principio de mes, el primer jueves de cada mes. Tenemos los talleres que se dan los sábados y los lunes. El de los lunes es el detalle que se está dando en estos momentos. Hay un grupo sobre 25 a 30 personas. No se escoge en particular una edad específica, sino se permiten que desde la edad de 10 años en adelante puedan aprovechar el taller. También tenemos el taller de tejidos, que son los sábados, de 10 a 12. El taller de mosaico, que lo da Diana García, que es de 10 a 12 del día. Y el taller de dibujo, que lo da Ramón Rivera Calis, que es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Entonces, el concepto de la noche de galería es uno muy popular en Puerto Rico. Cuéntanos, ¿qué ha de esperar el público cuando venga una noche de galería? Esto está brutal, esto está hermoso. Ustedes tienen que venir aquí y ver esto. Cuéntanos, ¿qué es lo que deben esperar nuestro público? Pues mira, las noches de galería se dan con un éxito total, porque aquí ya es la número 136, noche de galería, consecutivamente el primer jueves de cada mes se dan. Llueve o pase lo que pase, se da. Llueve o trueve o relampaguee, como se comentan los barrios, se da. Nosotros tenemos una asistencia muy buena, los artistas responden y la noche de galería se creó para darle oportunidad a diferentes artistas, ya sean de trayectoria y ya sean emergentes. Nosotros abrimos las puertas porque estos espacios hay que abrírselos para que los artistas puedan traer sus obras de arte a estas salas tan maravillosas que tenemos y puedan exponer sus obras. En estos momentos nosotros tenemos una colectiva de moviarte, como ya verás, son personas de otros pueblos que se unen a las noches de galería. No solamente tienen que ser de Ponce, sino pueden ser de cualquier lugar que lo soliciten con tiempo al espacio y nosotros lo ponemos en la agenda para darle el espacio. Pero sí, son exitosas, se dan exposiciones diferentes, ya sean colectivas o sea de índole personal. También nosotros la asistencia es perfecta. De verdad, de verdad. Pues las noches de galería, el propósito es que vayan de galería en galería, pero donde terminan prácticamente lleno a capacidad es aquí en el Centro Cultural. ¿Y un artista que se presenta aquí, dónde llama, cómo hace? Pues los números a comunicarse con mi persona al 787-607-5112. Y entonces pues nosotros hablamos qué tipo de actividad es, porque no solamente el arte plástico, también el arte popular. Al artesano que quiera exponer, también se le da la oportunidad para que pueda exponer sus obras. Excelente. Sí. Y cuéntanos este edificio. ¿Cuándo se construyó, si sabe? Pues mira, este edificio fue construido por el Merlindo Salazar. Fue una casa de vivienda, luego pasó a las manos de Luis Aferré y fue el primer museo de arte en Ponce. Luego el Instituto de Cultura puertorriqueña lo adquiere y lo convierte en museo de música. Cerraron por un tiempo y en unas luchas fuertes el Centro Cultural, que es un centro cultural adscrito al Instituto de Cultura, pues tiene una lucha para que se lo cedan como un modo de alquiler. Y en esa lucha, pues aprobaron dárselo al Centro Cultural. Se restaura el local que estaba bastante abandonado y se convierte en Centro Cultural. ¡Wow! Nosotros somos unas personas voluntarias. Quiero aclarar eso. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro, somos voluntariados y tenemos abierto el centro desde las siete y media de mañana hasta las cuatro de la tarde. ¿Qué día? Todos los días, porque ya tú ves hoy, el día feriado, todos los museos están cerrados y esta servidora está aquí atendiendo. Hoy, para que sepa, el día de los presidentes es un día feriado en Puerto Rico, para aquellos amigos que nos siguen de otros países. Este, y ellos amablemente tienen esto abierto y tienen gente aquí que hoy están... Los talleristas. Ok. El taller de tallas. Esto está bien interesante. Yo creo que si vienen a Ponce deben darse la vuelta y apoyar el Centro Cultural. Esto está hermoso por demás. Están haciendo un trabajo espectacular y saben que pueden contar con vida de nosotros en cualquier ocasión que deseen y todas las veces que nos quieran. Quiero añadir a eso que tenemos la Escuela de Bomba Isabel Albizu los sábados. Las clases son completamente gratis. Se están aceptando todo el mundo que quiera venir. Están invitados a que compartan con nosotros y aprendan los ritmos de percusión de bomba y el baile. Estamos todo el día, todo el día, los sábados desde las nueve de la mañana. Excelente. Entonces, una vez más, ¿dónde se pueden conseguir? En el 787-607-5112. Los esperamos a todos ustedes. Están las puertas abiertas. Y esta es la Casa de la Cultura, no de Ponce, sino de todo el pueblo de Puerto Rico y pueblos adyacentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones, gente. Seguimos. Amén. Música Música Gracias por ver el video.